¿A dónde se va la ribera? ¡Qué lindo! ¿A dónde se va la ribera? ¡Una más! ¡A ver! ¡Una más! ¡Que se escuche! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¿Qué canción quieren escuchar? ¡Una más! ¿Hay borracho o no hay borracho? ¡Borrachitas! ¿Hay aventurero o no hay aventurero? ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ahí tenemos tres! ¡Ahí está! ¡Ahí ya tenemos cuatro! ¡Mirá! ¡Una que se está escondiendo! ¡Allá en el fondo! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Mirá los que están al lado de la cantina! ¡Levantamos la mano arriba! ¿Dónde se va la ribera de los lirios? ¡A ver! ¡Todas las manos arriba, arriba, arriba! ¿Qué quieren bailar? ¡Cumbia! ¿Hay borracho o no hay borracho? ¡Ahí está! Para las chicas que están saludando acá ¡Cantamos esto! ¡Éxito de los lirios! Que dicen Más o menos así Más o menos así Borracho o no hay borracho! ¡Así me llaman! ¡Según la porquera! ¡Como! Las penas que recorren por mis penas No encuentro la manera de arrancarte muy dentro de mí Y todo es para fijarte Y lloro las cosas de ti Las lágrimas que caen en mi corazón No encuentro la manera de arrancarte muy dentro de mí ¡Vamos, chino y compañía! Y solo tengo que cantar en mi última calle del corazón Quiero poner mi dentro de mi casa conmigo No encuentro la manera de arrancarte muy dentro de mi corazón Se lo vamos a dedicar al asador ¡Vamos, chino y compañía! ¡Vamos, chino y compañía! ¡Viva, viva, viva! Soy solero y lloro que quiere Y soy solero y lloro que quiere Déjame entrar, mi amor Déjame entrar Suena más o menos Sassy El que se la sabe, dice Aire con las palmas, 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 las palmas. ¿Qué? Déjame entrar. ¿A dónde? A tu vida y a tu corazón. ¿Qué? Que yo quiero solo darte amor. Amor, déjame entrar. A dónde eres. A tu vida y a tu corazón. Amor, que yo quiero solo dar de amor, de amor, quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí, si yo estoy bien, yo quiero saber qué tiene, que no tenga yo paz, que no tenga yo. Arriba, dice, a dónde, a tu vida y a tu corazón, toda la mano arriba, toda la mano arriba, de amor, déjame entrar, amor, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar de amor, de amor. Y seguimos, y seguimos, a ver, ¿dónde está la aventurera, mano? ¿Dónde está la aventurera? Sube, 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 colpito de las aventureras, aventurera, aventurera, las palmas, dicen. Por el amor que te tengo, yo te entiendo, pensando que así es mi vida, tu amor, me conquiste, por el amor que te tengo. Y seguimos, y seguimos, a ver, amor, me conquiste, por el amor que te tengo. No te quiero creer. No te quiero creer. No te quiero creer. Solo eres la aventurera. No, no te quiero creer. Pero no te quiero creer. A tu corazón te lleve. Solo eres la aventura. No te quiero creer. Aventura donde te quiera 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 ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Se han cansado? ¿O qué es el semana? Las mujeres acá adelante, ¿qué me dicen? A ver, en esta noche. ¿Nos vamos? ¿Seguimos? Dejame saludar a todos los hombres de Tucumán Que han pasado el día del padre Y siguen disfrutando A todos los papás A las madres también que son papás Para Angie Ahí está Angie Papá y mamá dicen acá las chicas Sí, un abrazo Las chicas de Tuenco Seguimos, 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 seguimos bailando Y las penas olvidando A la estrellas de Tuenco A la estrellas de los niños ¡A la estrellas de los niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Pedacito! ¡Ya, no! Ha pasado tanto tiempo Nos volvimos a encontrar Nos volvimos a mirar Como antes Como antes Ha pasado tanto tiempo Nos volvimos a abrazar Nos volvimos a besar Como antes Como antes Como antes Dime por qué Me dejaste sin decirme adiós Me dejaste sin mi corazón ¿El tiempo pasó? Es momento para sanar el dolor Es momento para dar mi lección Perdóname Si lo que quiero es disfrutar el placer Si lo que quiero es disfrutar el placer Si lo que quiero es disfrutar el placer Perdóname Y seguimos, seguimos Y nos vamos